Lamentablemente tuvieron que cerrar las puertas para comodidad de los que ya están presentes. Así que realmente muchísimas gracias por prenderse a esta noche inaugural de esta Semana de la Cerveza. Yo no sé, ahora llegó el momento de gritar, llegó el momento de prender los celulares. Yo no sé cómo presentarlo porque yo soy fan del tipo. Y no quiero ser exagerado, pero es el mejor músico del Uruguay. Es Ciudadano Ilustre de Florida, con una banda de respaldo sin precedentes en la música uruguaya. Señoras y señores, las canciones bonitas comienzan a partir de este momento. Y todos gritamos, ¡Bienvenido Chacho Ramos! 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 afirmaron los que vieron aquella noche esas dos eran un beso de los dos Dile que fue una casualidad que nos planeamos nuestro encuentro que por los dragos también nos dejó un beso un beso que reconocemos A ver esas voces esta noche pa' y salud ¡Délo, vea! ¡Dile que fue una casualidad que nos planeamos nuestro encuentro nos dejó un beso un beso ¡Dile que fue una casualidad que quedaron en lo que le dijeron que no se ha ido y aquí estoy que me muero porque ya no quiere entenderme mi explicación Dile que fue un impulso mientras bailamos pero inmediatamente reflexionamos Dile que si yo la pierdo me quedo sin alma porque ya es todo porque es mi luz y mi gajo con la mano así, con la mano así, con la mano así, con la mano así, ¡Vaya! la mano y tu amiga y esos gritos de locura que se escuchen hasta hasta Rivera Sabe que después de eso casi a otro y yo jamás nos hemos visto ayúdame para salir de este conflicto que ya no cree ni en las promesas de mi corazón yo llevo bastante tiempo conociendo lo que ha sido nuestra historia si no se acuerda por favor que haga memoria yo que he luchado por amarla porque triunfa como dice Mico los santos enreda Háblale y dile exagerar lo que me libero que no se ha ido y aquí estoy que me muero porque ya no quiere entenderme mi explicación Dile que por impulso mientras bailamos pero empeñadamente reprensionado dile que si yo la pierdo me quedo sin alba ¡Ay, Santu! levanta bien arriba la palita y sube con las cuantas que se muertan mi gente con la paleta ¡Ay, Santu! ¡Ay, Santu! Abrela con ella, dile que si me deja acabar mi vida No veo razón para vivir si me olvido Pero yo amiga, dile todo lo que pasó, dile por Dios Abrele y dile que se ha quedado en lo que le dijeron Que no se ha ido y aquí estoy, que me muero Porque ella no quiere entenderme ni explicación Dile que por impulso mientras bailamos Pero inmediatamente reflexionamos Dile que si yo la pierdo me quedo sin alma Porque ella es todo para vivir en mi luz y mi calma ¡Sube la palma arriba como se va de maldad! ¡Buenas noches, paisatú! ¡Muchas gracias! ¡Buenas noches, paisatú! ¡Muchas gracias! Gracias, placer inmenso estar en esta fiesta tan maravillosa, tradicional de nuestro pueblo, una de las tantas fiestas familiares de nuestro interior que realmente nos colma de alegría y nos enorgullece profundamente que año tras año nos tengan en cuenta para, yo diría, seguir intercambiando sentimientos a través de la música y de las canciones bonitas ya a través de casi cuatro décadas de música. Por eso en cada presentación y en estos escenarios extraordinarios es maravilloso ver todas las generaciones reunidas aquí, los jovencitos, la gente mayor, toda la familia, es maravilloso para nosotros. Muchas gracias organizadores por traernos nuevamente este evento extraordinario, Semana de la Cerveza, San Ducera, fiesta tradicional, si las hay. Un abrazo a todos, vamos a cantar juntos como siempre en cada presentación, ustedes son los verdaderos protagonistas y cantan con nosotros nuestras canciones, que son las canciones del pueblo, las de ustedes. Me cambiaste por nada. Para amar. Yo quiero estar Vuela que volverá, Vuela que volveré, Si canto, canto por ti. Si canto, canto por ti. Aló amor. Si canto, canto por mi corazón. Y es que vengo borrachón. Si canto, canto por ti. Tienes la noche que los hombres enloquecen. Si canto por ti. Volverá a confiar en tus ojos. Que mi corazón, Si canto por los ciegos. Un aplauso para los anduseres que saben todas las canciones. ¡Vamos a gozar! La gente se paró enseguida porque está gozando. Ahí va el cumbianchero. Así me pusieron a mí. Yo respiro cumbia. Porque eso es lo que a mí me gusta. Me gustan las rubias, vamos a bailar. Busco las morenas también. Porque sé que tiene. Cuando baila, sube la mano y sube la mano. ¡Viva! Paisandú levanta la mano y se prepara para decir. ¡Eh! Porque me decís que ella no va a bailar. ¡Cumbia! Pega una vueltita a todos. ¡Viva! 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 Y hace rato que no se baila en la discoteca. ¡Oh! 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 Se prepara la percusión. ¡Mira! ¡Oh! Suba la palma... ¡Oh! Suba la palma. ¡Oh! Gracias por ver el video 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 ¡Como dice Gracias por ver el video 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 Toditos los días A mi corazón Te cabe una herida Pero si contigo me cuento la vida Y sé que un momento Contestino al amor Pero solo de ir a estar Solo de ir a estar Muchas gracias, que amables que son Gracias por el cariño Familia, aquí en esta orquesta Que estamos ya hace tanto tiempo Tocando juntos los mismos compañeros Siempre es un placer que ustedes se deleiten Con lo que tocan mis compañeros Que además de ser todos bellísimas personas Son grandes músicos Qué placer presentarles por ejemplo Como hicimos el año pasado igual A este cuarteto de cuerdas extraordinario Que tenemos aquí detrás de mí justamente Fuerte el aplauso para el cuarteto de cuerdas Que se llama Benui Los chiquilines Que tocan a veces con nosotros En estos festivales grandes, maravillosos Salen a delictarnos Con sus instrumentos de cuerda Además son profesores en el Sodre Y se desempeñan como músicos De la orquesta O Sodre de Montevideo Fuerte el aplauso para ellos Vamos a escucharlos A escucharlos un ratito Mira que lindo ¡Gracias! 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 Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Fuerte, fuerte, fuerte Además de tocar con nosotros Como les digo Hacen un montón de fiestas Casamientos, cumpleaños por todos lados Benui Síganlos en Instagram A partir de hoy van a tener seguramente Muchos más seguidores Con la presencia maravillosa De todos ustedes aquí En la semana de la cerveza ¡Familia! Y ahora todos los borrachones Con las manos en alto Sube, 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 sube La gente se pone de pie para gozar ¡Jajá! ¡Cumbia de Colombia! ¡Jajá! Todos cantando conmigo en la fiesta Hoy me fui para el baile Con amigos me encontré Fuimos a tomar un trago Y mareado me senté Al cabo de un par de horas Borracho yo me quedé ¡Sube! Ahora dime qué le digo ¿Qué le digo? ¡Manito pasielo! ¡Para que viva ese mareado! ¡Jajá! 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 ¡Mira cómo dice! Y es que venga borrachón Y no me dejas pasar Con dulce que me lo ve Y ella me quiere pegar Ustedes ¡Yes! Y ahora quiero ver las palmas De todo para con los tambores Palmas 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 ¡Sube! Manito arriba Y esos gritos de locura ¡Paisadú! La gente está gozando, señor La gente está gozando, señor Deja que cante la gente Deja que cante la gente Con nosotros Y me fui ¡Mira, pautas! ¡Mira, pautas! ¡V Vaultas Y micros Y es que vengo borrachón y no me dejas pasar Solo sé que está bien, que ella me quiere pegar Y es que vengo borrachón y no me dejas pasar Solo sé que está bien, que ella me quiere pegar Si no me abres la puerta, me tiro para el corredor Si no me abres la puerta, ¡santucero! ¿Qué dice tu mirada? ¿Qué cosa extraña tus ojos tienes cuando miro tu foto? Una rara obsesión me detiene Dios mío, tú que eres el creador de todas las cosas más bellas que hay en el mundo ¿Por qué no escuchas mis peticiones? Hiciste médico para todos los males ¿Pero por qué no creaste uno que fuera cura para el mal de amores? Yo quisiera que la tierra girara al revés para hacerme pequeño y volver a nacer Y no tener que volver a extrañarte Y en tu fotografía mirarte Y llevarte fundida en mi pecho Como si fueras parte de mí Paisando tierra linda de cantores De guitarras también de acordeones Ella dobla en tus calles de cine Que le deseo que sea muy feliz Que es la última canción que convoco Que no creo volver a enamorarme Pero dime cómo hiciste mi vida Olvídate de él ¡Adiós! La gente me critica Porque ahora ya no soy parrandero Con tu partida negra Siento un vacío Muero en silencio Y quiero de ti alejarme De cualquier modo Así de a poco olvidarlo todo Para matar este sufrimiento Recuerdo en medio octubre tu cumpleaños Te juro que trato y no he podido No me remedio para olvidarlo Yo quisiera que la tierra Estaba muy feliz Que es la última canción que convoco Que no creo volver a enamorarme Pero dime cómo hiciste mi vida Va a olvidarte Va a olvidarte Va a olvidarte de mí Gracias A gozar ¡A gozar Paisandú! Yo quiero ver esas palmas arriba Y todo el mundo de pie A bailar A bailar A bailar A bailar He cruzado dos mares Y de pronto busqué la torre Eiffel Caminé por Manhattan Y llegué en Empire State No, no, como tú no hay en esta vida Como tú no hay ninguna Como tú nadie me comprende Como tú nadie me acaricia Como tú me acaricia En la China y en la Siberia Como tú no hay ninguna A ver esas manos Así, así, así ¡Vesúa! ¡Sí! Hay que bailar Ve, ve Para mi travesía No busqué algún amor igual que tú No lo llevas en Barcelona Y no sé que le llevo a la lucha Recorré Ibariloche Y de paso busqué por el Vime Y de paso por Coquio Yo viajé en el chingas Ay, como tú no hay en esta vida Como tú no hay ninguna Como tú nadie me comprende Como tú me comprendes Como tú nadie me acaricia Como tú me acaricia De la China y en la Siberia Como tú no hay ninguna Es que un amor como el tuyo Es para siempre Vuela sobre manantiales y continentes A la nube del cielo A la zona del alba Amando la madrugada Amando sin decirme nada Que no me gusta Como tú no hay ninguna Como tú nadie me comprende Como tú me comprendes Como tú nadie me acaricia Como tú me acaricia De la China y en la Siberia Como tú nadie me acaricia Como tú nadie me acaricia ¡Ey! Tengo un Dios admirado en los cielos Y el amor de su Espíritu Santo Por su gracia yo soy hombre nuevo Y de gozo se llena mi canto De su imagen yo soy un reflejo Que me lleva por siempre en victoria Y me ha hecho cabeza inapolar Y me quito yo todo lo puedo creer Jesús me dijo Que me riera Si el enemigo me tienta en la carrera También me dijo No, 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 no te mortifique Que yo le envío mis amigos Marito así, marito así, marito así, marito así ¡Ya! ¡Venga ya! ¡Sí, señor! De conozco el mirado en los cielos Y el amor del Espíritu Santo Por su gracia yo soy hombre nuevo Y de gozo se llena mi canto En su imagen yo soy un reflejo Que me lleva por siempre en victoria Y me ha hecho cabeza inapolar Y me quito yo todo lo puedo creer Jesús le dijo Que me riera Si el enemigo me tienta en la carrera También le dijo No, 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 no te mortifique Que yo le envío mis amigos Pa' que lo pique Lo piquen, lo piquen, lo piquen Lo piquen en la mano pa' que salen como un lince Lo piquen, lo piquen, lo piquen Lo piquen en el coco pa' que se le mortifique Lo piquen, lo piquen, lo piquen Lo piquen en la mano pa' que salen como un lince Lo piquen, lo piquen, lo piquen Manito arriba y esa palma pa' que salen como un lince Jesús me dijo Jesús me dijo Que me riera Si el enemigo me tienta en la carrera También me dijo No, 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 no te mortifique Que yo le envío mis amigos Pa' que lo piquen, lo piquen, lo piquen Jesús me dijo Que me riera Si el enemigo me tienta en la carrera También me dijo No, 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 no te mortifique Que yo le envío mis amigos Y papá que lo vamos pa' esa torrida Y papá que lo vamos pa' esa torrida Yo quiero estar toda la vida Y conquistarte con mi amor Te quiero amar todita la vida Quiero vivir entre tus manos Y demostrar que nuestro amor No es lluvia de verano ¡Sigue la fiesta San Lucero! ¡Sigue la fiesta San Lucero! Te deseo y te quiero encontrar Cada noche, cada año Vengo a Tierra San Lucero Me quiero quedar aquí Y levanto la manito Para gozar un poquito Y escuchar a mi pueblo Que me hace feliz ¡Vamos! Quiero vivir Quiero soñar ¡Sube, sube, 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 sube! Te quiero amar para la vida Quiero vivir entre tus manos Y demostrar que nuestro amor Rec gegenüber成jen como hole ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Sube, sube, 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 sube! Otra noche que despierto una almada a mi lado y tú no estás La pasión golpea mi pecho aumentando mi deseo y te quiero encontrar Cada noche, cada año que yo vengo pa' la heroica me quiero quedar aquí Yo quiero vivir contigo y ser mucho más que amigo Arriba la manito y ese coro que me hace feliz Quiero vivir, quiero soñar Y quiero amar todita la vida, quiero vivir entre tus manos Y demostrar que nuestro amor va a ver esos vientos Pita, 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 pita Y ahora con nosotros, con las palmas, así, así Uno Yo quiero estar toda la vida atrapando a tu corazón Quiero vivir, quiero soñar Sube la palma, sube la palma Sube la palma, sube la palma De pronto canto, será porque te amo Y siento el viento que pasa por tu mano Tú eres distinto cuando te estoy mirando No me comprendo, será porque te amo Canto tu ritmo y el pleno me de enero Es primavera, será porque te amo Se estalla el mundo Nosotros no marchamos Nuevamente ese coro santucero con nosotros Sube Vuela que volveré Vuela que volveré Sin canto, canto por ti ¡Vale! Vuela que volverá Arriba Vuela que volveré Sube Sin canto, canto por ti Con un amor que aparece Sube la mano, sube la palma Duerme o duermo Y así no estoy pensando Si soy tu amigo Será porque te amo Si estamos juntos No sé ni dónde estamos, qué nos importa Será porque te amo, canto a tu ritmo Y es fenómeno de enero, es primavera Será porque te amo, si tengo miedo Será porque te amo, porque te amo Será porque te amo, buena que volverás Sanducero, buena que volveré Muchas gracias, sí, canto tanto por ti Gracias por el cariño que me han dado todos estos años Buena que volverás, que no lo puedo olvidar Siempre lo voy a recordar Con los manitos pa' arriba Pa' que suba, pa' que suba, 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 suba Un abrazo grande a todos nuestros amigos esta noche A través de casi cuatro décadas de música Para la familia Uniendo las generaciones Para ustedes Vuela que volverá Que no es difícil volar Vuela que volveré Al montón loco de atrás Sin canto, canto por ti Por un amor que aparece Que nace y que crece dentro y fuera de mí Vuela que volverá Que no es difícil volar Vuela que volveré Al montón loco de atrás Sin canto, canto por ti Por un amor que aparece Con las palmas, las palmas, arriba Odense y loco de atrás No, 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 no Venía Ares Leke Re Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 En la percusión, el hombre del asfalto. Y el hombre de la Atlántida. Sebastián Macieu ahí en el bongo. En el timbal de las Cano, Rocha, mi compadre, Dardo Elizondo. En la conga de Camagüey, Cuba, Andy del Sol. Aquí, al ladito mío, nuestro acordeonero de rocha, Júber Rodríguez. En el bajo de Carahuatá, Diego Ortiz. Sintetizador de Tacuarembó, André Herst. Guira, coros, accesorios y muchas cosas más imposibles de detallar, como diría un gran rematador amigo, Peter Roland de Rivera, señores. Los hermanos González ponen en escena este grupo y allí en la mesa del sonido está Carlitos Bernabé con Gustavo de León y Peteco Marrero, que hoy brilló por su ausencia. Un beso grande, pero nos mandó a este iluminador maravilloso. Un aplauso fuerte para Tabaré. Familia, gracias a ustedes por traernos a la fiesta. Un honor estar en la semana de Paysandú, en la semana de la cerveza, un clásico si los hay dentro de los festivales del interior que no hace falta decirlo, ustedes ya lo ven, con cita la atención de toda la familia, grandes y chicos, esta noche con las canciones bonitas a través de casi cuatro décadas de música. Gracias por el cariño. Nos vemos pronto. ¡Gracias! Gracias. ¿Quién pudiera olvidar tus besos lejanos? ¿Quién pudiera tener tu boca en sus manos? Confunden a mi razón, opaca en mi corazón. ¿Quién no soy hoy? ¿Quién pudiera cerrar la portal pasada? ¿Quién pudiera matar el tiempo a tu lado? Confundir y volver a nacer y no desconocer el que soy. ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Tú, tú, 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 tú! Cambiaría mi suerte y quién soy. Volver a confiar en tus ojos, en mi corazón. Un cerrojo no quiero. He intentado olvidar, he intentado olvidar, te juro que no puedo. Solo volver a creer, cambiaría mi suerte y quién. Y a Gran Pueblo de Santucer un abrazo grande. Muchas gracias. Que disfruten de la semana de la cerveza. Un abrazo grande. Gracias por el cariño de siempre. Buenas noches. Chau, chau, chau. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Señoras y señores, fuerte, pero fuerte el aplauso de todo el público. Para Chacho Ramos, a ver ese aplauso. Muchas gracias a todos. Gracias a la banda, gracias a Chacho. Realmente excepcional. Señoras y señores, hoy terminamos por esta noche. La terminamos bien arriba. Mañana los convocamos nuevamente a este escenario. Pero hay muchísimas cosas para hacer durante esta 57ª semana de la cerveza de Paysandú. Señores, señoras, gente, familia de Paysandú, muchas gracias por venir. Esta fiesta recién comienza. ¡Vivila! 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 ¡Vivil! Gracias por ver el video.